¿Qué es el programa que hace Pito Roberto de Guadalajara? ¿Sabes? Esa es la idea que te... ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la idea. ¿Sabes el programa que te digo que hace Pito Roberto de Guadalajara? ¿Qué es este que pilla? ¡Aaah! Por tantos tíos así... ¿Qué fiesta hay de este chaval? ¡La noche de la noche! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? ¿Dónde estás tú, chaval? ¿Qué es el programa que hace Pito Roberto de Guadalajara? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!